Hola chicos, vamos a ver conversiones con unidades de longitud. Es muy muy importante que sepas que quien corre es el punto decimal. Y cuando un número no tiene decimal o punto decimal es porque está escondido y está invisible. Pero yo debo saber que se esconde al final de la cantidad. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de 45 kilómetros, el punto decimal está al final, invisible. En el caso de 630 está al final, invisible. En el caso de 58, está al final, invisible. En el caso de 10, está al final, invisible. Y en el caso de 26, está al final, de manera invisible. Una vez que ya sé dónde está mi punto decimal, quien va a correr es el punto decimal. Lo primero que tengo que hacer es colocar mi número en la raya y decir 45. Y el que va a correr es mi punto. Y va a correr de kilómetros a decímetros. Kilómetros. Uno para hectómetros. Dos para decámetros. Tres para metros. Cuatro para decímetros. Va a correr cuatro lugares a la derecha. Si mi punto está aquí, al final del 5, y no hay para dónde correr, lo hago con ceros. Uno, dos, tres, cuatro lugares a la derecha. Pongo mi punto y el cero. Ahora ha quedado convertido en decímetros. Seiscientos treinta metros a milímetros. Pongo seiscientos treinta sin el punto decimal. Y voy a ir de metros a milímetros. De metros a milímetros. Uno, dos, tres a la derecha. Así es que si mi punto está al final, diré uno, dos, tres a la derecha. Punto cero. Pongo cincuenta y ocho decámetros a milímetros. Pongo cincuenta y ocho sin punto decimal. Y voy a ir de decámetros a milímetros. Uno, dos, tres y cuatro a la derecha. Donde se quedó mi punto decimal, que es al final, corro con ceros. Uno, dos, tres, cuatro, punto, cero. Diez decímetros a centímetros. Pongo el diez sin el punto decimal. Y entonces ahora voy de decímetros a centímetros. Son de decímetros a centímetros un lugar hacia la derecha. Por lo tanto, si mi punto está al final, es un lugar hacia la derecha. Punto cero. Ahora son veintiséis hectómetros a metros. Pongo mi número sin punto decimal para que pueda yo correr libremente. Y me pongo en hectómetros que va a correr hacia metros. Pongo uno y dos a la derecha. Como mi punto está al final, es uno y dos a la derecha. Pongo mi punto y cero. Y ya ha quedado convertido en metros. Y si tú te fijas, solo tienes que ir contando los lugares e ir corriendo el punto de acuerdo a la tabla. Si va a la derecha, el punto corre hacia la derecha. Pero si en la tabla voy hacia la izquierda, el punto corre hacia la izquierda. Este es un tema que se ve en quinto y sexto año de primaria. Así es que debe facilitarse un poco. En este caso, tenemos números que sí tienen punto decimal. Voy a escribirlo sobre la raya, pero sin poner el punto decimal. Pero tampoco voy a olvidar dónde está el punto decimal. Bien. Es de milímetros a centímetros. Entonces, me pongo en milímetros. Y digo a centímetros un lugar a la izquierda. Así es que mi punto, que estaba aquí, entre el dos y el tres, va a correr un lugar a la izquierda. Pongo punto y cero. Si te parece que el punto se está viendo, entonces lo quitas, porque no pueden quedar dos puntos. A continuación, ciento cuarenta y cinco punto ocho metros a decámetros. Pongo ciento cuarenta y cinco. Pongo, el punto no lo pongo, ocho metros a decámetros. Así es que voy de metros a decámetros. Me pongo en metros. Y para decámetros es un lugar a la izquierda. Un lugar a la izquierda. Entonces, como mi punto estaba entre el cinco y el ocho, corre un lugar a la izquierda. Y mi punto va a quedar aquí. Ahora, cero punto ocho hectómetros a kilómetros. Escribo cero, ocho, sin punto decimal, y comienzo a avanzar. De hectómetros a kilómetros. De hectómetros a kilómetros. Dos es un lugar a la izquierda. Como mi punto estaba entre el cero y el ocho, digo un lugar a la izquierda. Pongo punto y cero. Y ha quedado. Ahora, escribo setenta y ocho. No le pongo punto. Novecientos cincuenta y seis. Y va a ir de decímetros a kilómetros. Entonces, me pongo en decímetros. Para metros uno. Para decámetros dos. Para hectómetros tres. Para kilómetros cuatro. Hacia la izquierda. Así es que si mi punto estaba entre el ocho y el nueve. A partir de ahí empiezo a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro a la izquierda. Punto. Cero. Cuatrocientos cincuenta y seis punto un centímetros. Cuatrocientos cincuenta y seis. No pongo el punto. Un centímetros. A decámetros. Voy de centímetros a decámetros. Entonces, me pongo en centímetros. Y digo uno para decímetros. Uno para metros. Uno para decámetros. Son uno, dos, tres. A la izquierda. Mi punto estaba aquí. Entre el seis y el uno. Uno, dos, tres. Y ha quedado convertido en decámetros. Nuevamente, tengo cantidades que aparentemente no tienen punto. Pero el punto del sesenta está después del cero. El punto de cinco está al final. El punto de dos metros está al final. El punto de dos mil metros está al final. El punto de nueve mil metros está al final. Y el punto de ochenta milímetros está al final. El que corre es el punto. Entonces, yo voy a poner sesenta milímetros sin punto. Y me voy a ir de milímetros a centímetros. Uno a la izquierda. Uno a la izquierda. Y mi punto queda entre el seis y el cero. Son ahora cinco centímetros a milímetros. Pongo el cinco. Ya sé que mi punto está al final del cinco. Y voy a ir de centímetros a milímetros. Es uno a la derecha. Así es que como no hay para dónde correr, lo hago con ceros. Uno a la derecha. Punto. Cero. Bien. Ahora son dos metros a centímetros. Pongo el dos sin el punto. Y son metros a centímetros. metros, decímetros, centímetros. Son uno y dos lugares a la derecha. Por lo tanto, lo haré con ceros. Uno y dos lugares a la derecha. Pongo mi punto. Pongo mi punto y pongo cero. En el siguiente, son dos mil metros a kilómetros. Así es que voy a poner el dos mil sin el punto. Veinte, dos, dos mil metros a kilómetros. metros, metros, a decámetros, a hectómetros y a kilómetros. Son tres lugares a la izquierda. Uno, dos, tres. Y tres a la izquierda. Pongo mi número. y pongo nueve mil sin punto decimal. Ya sé que está al final. Y va a correr tres lugares a la izquierda. uno, dos, y tres. Mi punto va a quedar entre el nueve y el cero. Entre el nueve y el cero. Quedó un poquito encimado. Pero es algo que puedo reparar rápidamente. Y ahí está. Mi punto queda entre el nueve y el cero. Luego sigue. Debes tener tu tabla. Para que lo vayas haciendo como yo. Y sigue. Ochenta milímetros. A centímetros. Bueno. El ochenta. Tiene el punto. Al final. Y lo voy a escribir sin punto. Voy a poner. Ochenta. Y va de milímetros a centímetros. De milímetros. A centímetros. Es. Un lugar para la izquierda. Así es que el punto corre. Un lugar para la izquierda. Y va a quedar. Entre el ocho. Y el cero. Y va de milímetros a centímetros. Gracias.